¿Ya va grabando? Está grabando, es lo que yo quería. La gente de por aquí, que querían ver que la Cobre y yo tirando, ¿no? Que yo sé que estaban por eso, de que para curarse, de que el cadete no improvisa y eso. Bueno, ustedes querían verlo en improvisadera, la Cobre y yo. Que di que que estuvo muy bien ya. Eh, mete el beat. Dale cadete. Dale beat. No, dale tú, pero el arrestador, mete el beat. Yo... No, a él me lo van a echar y que no me da. En pie. El fue el que me invitaste, y ahora alante de la gente te asustaste. Era un cobarde, ahora la macaste. La coja, ahora va a destrozarte. Escúchame, pero oye, lo que sucede. De lo que yo me asusto, mi hermano, tú te mueres, sé lo que, vamos a improvisar. Me desacate en la boca, te voy a rajar. Me la rajaste, socio, tú no hiciste nada. Tú con esos cabellos, vas a fracasar. Lo que a casar, vas a fracasar. Y de verdad, te voy a matar a puñalar. Dale, dale. Y de ti, por poco, yo me enamoro. Que, 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 ya te lo dije ahorita. Yo me enamoro, porque eres señorita. Te enamoraste ahí, ahora la macaste. El pegó tu lodo que tú tienes, ya me embarraste. Güey, güey, y aquí tu sacasata se bling bling, parece una pata de diente colgada. Yo, yo, el cadete ya se enoja. Yo tengo lodo y él roba. Yo tengo lodo y es porque yo trabajo. Porque yo no soy como él, un maldito vago. Yo soy vago socio y yo me quedo. Por lo menos, yo soy sincero. Y el tipo, hablando de dinero, él trabaja. Pero, dale tú solo, está bien. Ya yo me trabé. Y ahora yo vuelvo, pero otra vez. Te solté. Me liquide. Y el público me mira. Oye, y eso yo lo sé. Ya, y el público a ti te está mirando. De lo que está improvisando, ellos te están curando. Es por eso que te están observando. Y el cadete nuevamente, ahora, está improvisando. Me gusta como este tipo tira la pista. Guapa, gapa, Yoda. Y ahorita. Que lo que también tiene que grabarlo. Porque estamos improvisando y este tipo es raro. Yo soy raro socio y yo no me quejo. Esa nariz tuya parece un cangrejo. Yo hablo socio. Abusate. Mira el otro que tiene la nariz, pero como un bate. Ya, ya, yo estoy improvisando. Del cangrejo y el caco del tinaco. Que lo que ya está vestido de negro. Estoy improvisando y por eso no me quejo. No te quejas, tú pareces una escoba. Tienes la cabeza socio, pero tú robas. Ya, ya, ya. Mírales cuántos diamantes. Tienes el caco como una bola de desodorante. Es verdad, es verdad, es verdad. Dices, 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 dices. Oye, vengo a demostrarte y tengo un bate. No es el caco de escoba, sino de suapes. Y tú me excusas, qué mierda estás hablando. Estoy improvisando y ya me estoy expresando. Usted expresaste y yo no me he asustado. Esforzame este mono porque yo no me he mandado. Yo, yo, yo. Que el show me es robo. Querían ver vivo a un mono grave lo que él está saliendo. Estoy improvisando y él se está riendo. Pero vamos a soltar esa maldita vaina. Vamos a improvisar y a darnos para la página. Para la página, socio, que para YouTube. Ahora venimos y nos pasamos por Bluetooth. Esto es una vaina de tricón, amiga. Improvisando, por ahí anda la vida. Yo, yo, yo. Oye, qué es lo que. Vamos a apagar. Jolito Fuego, ¿quién está ahí? ¿Qué? Jolito Fuego. La gente del cadete. Que improvisando siempre se lo. Wey. Improvisando, gran. Jolito Fuego. Que va con tu celular. Ahora vivo. Nuestra gente. Y hay dinoteronte. Quiero ver ahora un nuevo horizonte. También yo quiero que no estoy raro. Quiero dar payola pa' mi hermano del cabo. Que lo sé que la pista está tirando. Estoy improvisando y estoy demostrando. Wey. Wey. Mi payola me la doy solo. Y es verdad que ahora yo estoy solo. Es mentira. No tiramos de ese llanto. Quiero ser payola y no soy un lobo. Wey. 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 Yo no me quito. Y ahora soy rico. 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 No. ¿Ahora? Tiene hogar recreation. Y tú sabes que yo. Me recrecho. Ahora vamos a darle como viejo tiempo. Como yo escribía. Que me contigo. Muchos me ven con un arese. Y de una vez me están tirando. No es por que estoy en la moda. Y no es que tengo rango. Y no sabía. Que ustedes eran tan rango. Busquen dos micrófonos y no íbamos. Pa' el rango. Que ellos los voy a noquear. Y desde entonces me van a respetar. Y que te digan la verdad. En la cara esto duele. Pero vayas a contar. Que ellas son las. Nosotros no somos perros, pero estamos rabiosos Sabes que soy chiquito, pero peligroso Ustedes en mi gancho cayeron Entraron a mi zona y no leyeron el hetero Dice zona de la zona Me quedo en la cama y resuelto Si con tu mano 47 Hasta muerto puede ver porque no ha visto La tumba donde te sepultaré Ahora vengo a improvisar y yo interrumpo de nuevo Vengo a improvisar y sabes que somos los nuevos Dale, 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 que siempre estás activo Pero quiero que improvises con lo que escribí Ya, 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 ya Salmo el gutero, le dije que se preparen Llegaron los federales Con versión de animales ¿Cómo? Dime Pero en esto, si pasas que nos tiran Te vi recogiendo pierdes, están cortando pa cenar ¿Cómo? Yo te veo haciendo ayuno No tienes para desayunarte A ver si él puede firmarte Oye, ya, ya El que se pone en su sobra Raperito como tú Sin talento hay sobra Yo, 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 yo Nuevamente a normal Vamos nuevamente a lo que es improvisar Vamos a currarnos Que somos los dementes Vamos a improvisar a celos Pa' toda la gente Pa' toda la gente Pa' mi barrio estamos puros Con la mate, marihuana, socio Está puro Esto está como la purina Yo me lo inyecto Porque esto me fascina Yo, 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 no Yo sí soy sano Yo prendo un leño y me lo Ya, ah Qué lo que Y es verdad que me trabé Pero improvisé Y el show yo me lo robé Tú se lo robaste Y con eso me mataste Esa mate, marihuana, socio Yo, yo, yo Y estoy llamando a Juana No estoy mentando mucho La marihuana Soy yo, yo veo a mamá Juana y vamos a enfrentársela a mi tía Juana. No miente eso, no hay un suceso, buscando que esté mono, buscando que se le salga los sesos. No, yo... ¡Con diablo que tú estás jugando! Grabame aquí que estamos improvisando. Y aquí que tú tienes que estar grabando. Y es verdad, te lo estamos demostrando. Y a todo el público estamos interactuando. Ellos están curando, están riendo. Tenemos el público aquí bien contento. Interactuando aquí en Interacel. Hay tu celular, cosas que le dañan el tren. Wey, wey, estamos con Vicente. Queda el Bluetooth, que lo conecten. Ya, lo conecto pa' pasar el video. Como dije, hay flacos como un fideo. Es el carnet que aquí está activo. Estoy improvisando, no sé. Y ahora no me llaman del Dios. Para las personas que siempre están activas. La gente de aquí, de esta banda perdida. Wey, wey, el blog que pa' la gente allá. Batatica en la Unión. Los vudú, los DJs, co. La payola. Activo. Yo, yo, yo la que no la tienes tú. También mandarle saludos a su gente de Santa Cruz. Wey, wey, wey. La gente del Torito de Villameya. Tío, de aquel lado, me hay nombre. Ara, Punta Cana. Y la gente de Los Morenos. Wey, wey, wey. La gente también de Ginoceronte. Para el careto.com. Produción. Ya lo sabes. Corta ahí, que te acabó esta vaina. Gracias. Gracias. Gracias.